Yo quiero cantarte esta noche a la luz de la luna llena Las canciones de amor que me nacen del alma por ti Que se entere la gente de lo que te amo yo Yo quiero cantarte esta noche mil frases de amor al oído En un lenguaje sencillo y tranquilo gritarte lo que te amo yo Penetrarás del fondo de tu alma robaré tu corazón Eso es lo que quiero yo entregarte en esta noche mi amor Eso es lo que quiero yo y tú lo mereces Eso es lo que te daré cada vez que tú quieras mi amor Eso y más mereces tú amor de mis amores Yo quiero cantarte esta noche mil frases de amor al oído Y en un lenguaje sencillo y tranquilo gritarte lo que te amo yo Penetrarás del fondo de tu alma robaré tu corazón Eso es lo que quiero yo entregarte en esta noche mi amor Eso es lo que quiero yo y tú lo mereces Eso es lo que te daré cada vez que tú quieras mi amor Eso y más mereces tú amor de mis amores